Bueno, estoy encantado esta tarde de las veces que me nombran los señores del PP y los señores de Ciudadanos, encantado, la verdad. Mire, no está la señora María Jesús Moro, no sé si la veo, ha salido. Decirle a ella y a todos los del PP que voy con la cara muy alta y el día que tenga algo de lo que arrepentirme no estaré en esta cámara. Lo digo muy, muy, muy convencido. Y, además, como no tenemos miedo, presentamos justamente esta proposición de ley. Si el Partido Popular tiene miedo de algo, ¿por qué no lo votan a favor si tan seguros están? Si lo han hecho todo bien, seguro que no los ilegalizan. Por tanto, ¿de qué se quejan? Señor Valdobí, le ruego, un momento, le llamo a la cuestión. Estamos tratando una proposición de ley, usted está haciendo referencia a la iniciativa anterior y, por lo tanto, le ruego que se tenga la cuestión que es objeto de debate en este momento. De acuerdo. Mire, soy ciclista aficionado, por tanto, me he llevado algunas veces algún susto en la carretera y, por tanto, estoy a favor de cualquier medida que venga a favorecer la seguridad de los más débiles de la carretera, que, en definitiva, somos los que salimos en bicicleta. Por tanto, creo que esta propuesta es necesaria, es necesario abrir este debate con un objetivo claro. Y yo creo que el objetivo claro tiene que ser, uno, reducir el número de víctimas, reducir el número de accidentes, por encima de cualquier medida punitiva. Y de esta PNL nos gusta especialmente el primer punto. Yo le diría al señor Cantó que, bueno, la Dirección General de Tráfico ya ha implementado muchos de los puntos que dice en su primer punto. Por tanto, en fin, ya le ha hecho el trabajo. Porque va en la línea de evitar y de prevenir. Y nos gusta también mucho el tercer punto porque entendemos que de lo que se trata en esta PNL y de lo que se trata en la vida es de intentar salvar vidas. Por tanto, decimos que votaremos a favor, estamos a favor de que se abra este debate. Y acabo, porque como se ha hecho alguna referencia al señor Cantó, decir que, en este sentido, vamos a votar a favor de esta propuesta de Ciudadanos. Y, veis, nos podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas con Ciudadanos. En lo único que no nos pondremos de acuerdo será en seguir manteniendo a este partido en la presidencia del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente.